La Cumbre Federal de Bioeconomía tuvo como uno de sus principales oradores al gobernador Omar Perotti. El objetivo del gobernador es potenciar la ciencia y la tecnología en la provincia de Santa Fe y que esto sea un lema para todo el país. Nos habrán escuchado muchas veces hablar de convertir a Santa Fe en el centro de la economía, del conocimiento de América Latina, expresiones tratando de marcar y enmarcar a las cualidades de nuestra provincia con todos sus sectores en lo que es la expresión de la biotecnología, la expresión de convertir realmente a la provincia en un hub tecnológico, va a ser parte de las disertaciones. ¿Por qué? Porque hay condiciones previas importantes y hay una fuerte decisión del gobierno provincial de potenciar. Reunir talento, reunir infraestructura, reunir financiamiento, son las cosas que nos llevan a plantear claramente este diferencial. Su mamá murió hace más de 25 años, pero su voz se sigue escuchando en cada casa.